¡Plan! ¡Aguas de oro! ¡Aguas de oro! Para seguir bajando en su segundo aniversario ¡Para mi China! ¡Plan! ¡Que interesante! ¡Plan! ¡Que arrepenten! ¡Plan! ¡Si ch especian! ¡Suscríbete! ¡Plan! ¡Whenbrere! ¡Abfen! ¡Plan! ¡Aguarme! ¡Plan! ¡Aguarme! ¡Plan! ¡Plan! ¡Aguarme! ¡Plan! ¡Ja! ¡Topa! ¡Ja! ¡Suscríbete! Y no puedo ser lo que sería Yo no quiero ser lo que sería Yo no quería mi dolor Yo no quería Yo no quería Yo no quería Seguido Y como lo baila, como lo goza Y que te lida en el guanalino internacional Pachito Con mucho cariño Y de más que me quieras Solo debes ir sin tu amor Y de más que me quieras Si te va Yo no quería Y de más que me quedas Y de mi vida no me quedas Solo a mí desesperada Si te va Todo me quedo para vivir Yo no quería Que esa flor de mi bebé Y de más que me quedas De la ciudad Vuelve hacia mí Y de más que me quedas 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 Y la mano está arriba, 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 arriba. ¡Vamos a todos los brazos! 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 ¡Vamos a todos! ¡Vamos a todos! ¡Vamos a todos!